Cuando me disponía a escribir en mi diario un nuevo destino llamado Luribay, me entró la duda de saber por dónde había que ir, ya que en el mapa se veían varios caminitos para llegar allí, uno que salía de un lugar llamado Calamarca, otro de Ayohayo, otro pasando Patacamaya, que en el mapa dice Hatukira, e incluso se veía uno que salía de Belén, y todos estos desvíos salían de la ruta principal que va desde La Paz a Oruro. Como Calamarca era la población más cercana a La Paz, decidí partir desde allí, porque además ese caminito pasaba por Zapaquí, un lugar que anteriormente lo había escuchado mencionar, así que iba a ser interesante conocerlo. La Paz a Oruro ¿Cuántas veces habré pasado por esa carretera mirando a lo lejos la población de Calamarca? Pero el día que llegué a su plaza, me di cuenta que la soledad de ese pueblito y el frío que lo envuelve lo convierten en un lugar poco turístico. Y aunque su iglesia de piedra se veía bonita nomás, cuando quise entrar porque la puerta estaba abierta y tenía un letrero de atención, yo entré filmando pensando en encontrar a alguien en la puerta para pagarle los 10 bolivianos. Pero de repente nomás un lugareño disfrazado se vino corriendo donde yo estaba y me botó del lugar sin darme ningún tipo de explicación. Muy mala esa actitud la verdad. Son las 5 de la tarde en punto, estoy en este lugar llamado Calamarca y desde aquí haré la partida hacia el Uribay por caminos de tierra, pasando por Zapaki y otros pueblos. Con esa hermosa vista de una cordillera nevada al fondo, empecé mi recorrido por un camino de tierra y tan solo media horita después ya empezaba a ver árboles a orillas del camino. Ya me estaba entusiasmando, pero también poniéndome un poco triste ya que estaba atardeciendo justo cuando los paisajes se empezaban a poner buenos. Comunidad Kukuri. Kukuri. Hay arbolitos la comunidad Kukuri. Hay arbolitos la comunidad Kukuri. Así, entre medio de las montañas, fui surcando esos caminos polvorientos, mientras el sol de a poco se ocultaba, mostrando esas sombras entre los cerros que forman un espectáculo aparte. Más abajo, pude ver muchos sembradíos de tunas. Al parecer, esa gente cultivaba mucho esa fruta. Habrá sido casi las seis y media de la tarde, cuando por fin estaba llegando a la población de Zapaqui. Al atardecer, seis y veinte de la tarde entrando a Zapaqui. Seis y veinte entrando a Zapaqui, burrito, dame campo. Cuidado. Eso. Igual mucha tuna. Zapaqui. Wow, Zapaqui. Todo Zapaqui. Todo con la poca luz que nos dejaba el astro sol, pude distinguir un hermoso pueblo entre medio de los árboles, con un clima muy agradable. Aquí estamos, llegando a Zapaqui, el pueblo de las tunas. Aunque ya no había sol ni personas, el pueblito tenía su encanto nomás. Era un vallecito en medio los cerros. Y el clima está perfecto aquí. Zapaqui. De aquí, sin parar, hasta Luribay. Ahí nos vemos. A poco, el atardecer quedó a mis espaldas en medio de esas montañas y por delante la cerrazón me empezaba a tragar por caminos de tierra que me conducirían hasta Luribay. ¡Wow! No sé por dónde estoy. ¡Hala! Es una playa. Voy a tener que ver Google Maps dónde estoy, che. He entrado a un río. A ver. ¿Dónde estoy alejando? Esto es playa. Después de pasar pequeños pueblitos a orillas del camino, a las nueve y media de la noche de aquel sábado ya estaba entrando a Luribay. ¡Luribay! ¡Luribay! Nueve de la noche con 30 minutos acabo de llegar a Luribay. Son cuatro horas y media exactamente desde la población de Calamarca. Aquí estoy. Yo había pensado que el pueblo era grande, pero no. Con decirles que esa noche no encontré nada para comer. Así que mi té y mi cena fue pancito con jugo nomás. ¡Luribay! Al día siguiente, lo primero que hice es hacer volar mi dron para ver desde lo alto el pequeño pueblo de Luribay. Igual para ser domingo, ese lugar estaba vacío. Al igual que su plaza que la encontré muy descuidada y sucia, con muchas botellas y bolsas plásticas tiradas por todo lado. Lo que sí me gustó fue ver ese letrero muy bien hecho y un tractor en la parte de atrás, que estoy seguro representa el trabajo agrícola que se realiza allá. Más bien que en una esquina de la plaza, pude encontrar un puesto de comida donde vendía un caldo de maní con su pedazo de pollo. Eso me reconfortó para empezar ese domingo. Más tarde, como en el pueblo no había nada que filmar, me fui a conocer los alrededores y créanme que eso sí me gustó. En el pueblo encontré sembradíos de uva, tuna, maizales y árboles bien cargados de pacay que se veían deliciosos. Como no había nadie a quien preguntar, me robé tres unidades para degustar ese sabor único que tenía. Espero que el dueño no vea este video. Esto está realmente delicioso. Pacay del Uribay, jugoso, rico. Vengan al Uribay. Son higos, higos, plantas de higos. Aquí también, plantas de higos. Wow. Tuna, higo, durazno, uva. De todo, de todo. Y esos cerros colorados al fondo. Después, ya estaba a punto de regresar a La Paz cuando me hablaron de que cerca de ahí, a tan solo 4 kilómetros, estaba la ex hacienda de José Manuel Pando, ex presidente de Bolivia, que había nacido en el Uribay. Eso yo no lo sabía. Lo único que sabía era que en su gobierno se desató la famosa Guerra del Acre con nuestros vecinos brasileros. Así que había que ir a conocer ese lugar. Para entrar, había que pasar un puente colgante donde hacía mucho viento. En su entrada decía que era un centro turístico. Eso me afirmaba que estaba en el lugar correcto, porque también de lejitos ya se podía ver algo y supuse que era la ex hacienda. En el pueblo de Catavi, yendo por un costadito, se encuentra el sendero que nos lleva hasta la hacienda de José Manuel Pando. Yo me sorprendí porque veía muchos sembradíos de todo en ese caminito. Apio. Aquí hay apio como hierba. Es apio. Es apio. A ver. Apio. Luego de tan solo unos minutos, ya estaba ante mis ojos esa hacienda de nuestro expresidente. Ese letrerito me asustó. Más bien que a la persona que ven aquí, le pregunté si podía filmar y me dijo que sí. Los ingresos a las dependencias estaban cerradas con candados. Más bien que encontré un huequito para ver algo del interior de una de las casas. Increíble. Entre muchas cosas, vi raquetas y monturas de caballo. Los restos de una buena vida que llevaba José Manuel Pando. Cuando estaba de regreso por ese caminito, en un lugar vi que habían muchas movilidades estacionadas ahí. Y se veía como una especie de quermés o algo parecido. Y como no estaba lejos de la carretera, entré para curiosear pensando en comida, ya que ya era hora del almuerzo. Tuve suerte porque había sido una fiesta de la vendimia que los propietarios del lugar estaban organizando. Lo de bueno que ahí pude comprar un plato de comida a 20 bolivianos y una botella de vino a 40. Más o menos 6 dólares por el vino y 3 dólares por el plato de comida. Y aquí estoy en Luribay, degustando uno de sus mejores vinos, producido artesanalmente aquí en la región. Por supuesto, con un clima agradable, un valle único, disfrutando la naturaleza, los viñedos, todo en Luribay. Más tarde, conocí la bodega de ese lugar y aunque los dueños estaban muy ocupados bailando y haciendo rituales andinos, el hijo amablemente me hizo probar algunos vinitos ricos del lugar antes de venderme un par de botellas. Este es el vino dulce. Vino blanco, Boscatera de Jandría, vino dulce. También me habló de los precios que ellos tenían de los vinos y zinganis fabricados ahí mismo. Esta es la bodega. En este ambiente nosotros elaboramos nuestros vinos. ¿Qué tipos de vino elaboran aquí? Bueno, en un aspecto, en un contexto más general, nosotros elaboramos tanto vinos dulces, semidulces y vinos ásperos o secos de alta gama. Correcto. ¿Y en cuánto a zinganis? En zinganis elaboramos actualmente cuatro tipos de zinganis. Los más comunes serían los que se conocen tanto por tapa negra, tapas hoja y tapas azul, pero también tenemos un zinganis acá, que es nuestro zinganis especial, que es un tapa dorada y plateada, que vienen en dos presentaciones. Antes de abandonar el lugar, pude ver unas máquinas que el dueño de ese camión parado me dijo, sirven para sacarle el jugo a las uvas y meterlos en esos tanques gigantes de plástico. Su esposa también, de nombre Julia, me explicó varias cosas que yo desconocía. Cuando le conté que el camino en el que llegué a ese lugar era solo de tierra, ella viéndome con cámaras, hizo un pedido a las autoridades. El camino asfaltado necesitamos para transportar nuestros productos a la ciudad de La Paz, a Cochabamba, llevamos durazno y nuestros autos sufren en barquinaros. Eso quería pedir a nuestro gobernador y así también a nuestro presidente. Me estás regalando uvita, ¿no, doña Julia? Sí, nosotros somos productores de la uva, hacemos dar en Uribay. Muchas gracias, vamos a disfrutar de la uva. Así llegué a conocer la población de Luribay, que de verdad yo lo hacía más grande, pero en síntesis es un lugar atractivo para conocer, con muchas plantaciones de fruta en los alrededores. Así que con un buen sabor apacay dulce, dejé el lugar para adentrarme nuevamente en esos cerros, que en el ocaso se pintaban de diferentes tonalidades, mostrándome una vez más lo hermoso que es nuestro territorio boliviano. Luribay